Buenas tardes, soy Esther Martín y dirijo la oficina de transparencia en la conferencia episcopal española. Hoy presentamos uno de los trabajos que realizamos en la oficina, que es la elaboración de este informe anual de las actividades que realiza la iglesia en nuestro país y que contiene los datos más significativos de la vida de la iglesia y de los que hoy presentamos en concreto las actuaciones del año 2020, un año muy especial. Lo presentamos ahora en 2022 porque una parte de su cometido es dar a conocer el destino de los recursos que recibe la iglesia a través de la asignación tributaria durante el ejercicio 2020. El importe definitivo de esos recursos ha sido conocido recientemente y por eso en este momento es cuando presentamos esta memoria. Para mayor transparencia, por décimo año consecutivo, este trabajo se ha sometido a una validación por parte de una auditora, PricewaterhouseCoopers, que verifica la información y señala en su informe final que ha sido realizada conforme a los criterios internacionales establecidos, de manera adecuada y fiable en todos sus aspectos significativos.